Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclor al mundo vallenado Fuertes pero fuertes críticas son las que ha recibido la señora Natalia Curbelo, cantante vallenada Y aunque la opinión es bastante libre, la mayoría de los comentarios han sido negativos Como hay gente que en su mayoría la rechaza, hay otra gente que también la apoya Pues Natalia parció a su bebé quien está recién nacido durante una presentación Lo que más criticó la gente fue que el bebé estuvo expuesto a los altos decibeles del equipo de sonido Fueron los altos decibeles a los cuales estuvo expuesto el bebé Ahora la opinión de ustedes, que tal les parece esto? Soñar y regresarás de tu mente, de tu corazón Por eso de aquí es de hacerme más, ay yo, ay yo Lo dejaré, lo llevaré, en mi alma, en mi pasión Soñar y yo soñaré, ser feliz con tu amor Buscaré, 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 en mi alma, 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 a decir que aún me puede amar ¡Suscríbete al canal!